En solo un día las gradas del puente peatonal que está frente al hospital San Juan de Dios fueron removidas. La municipalidad inició el proceso de desarme de la estructura el fin de semana con el fin de que los indigentes dejen de usarla como dormitorio y para evitar que hagan sus necesidades ahí. Bueno el fin de semana lo que hicimos fue lo prometido, eliminar las gradas para evitar ya el paso de indigencia por ese lado y también cumplir con algo que le habíamos ofrecido inclusive al hospital pero ya nosotros lo teníamos dentro de nuestro plan de trabajo. La idea es quitar toda la estructura pero en este momento ya hicimos quitar las gradas. Pero para que elimine la estructura por completo los ciudadanos deben esperar meses, pues el municipio debe realizar un proceso de licitación para que otra empresa quite la pasarela, la cual será llevada a Pavas para almacenarla. Está analizando a dónde para la ciudad es más importante ubicarlo, por lo pronto en el momento en que ya podamos trasladarlo sería el complejo que tenemos en Pavas. Para los peatones, quitar a medias el puente hace que la estructura visualmente sea peor en la zona. Ya desgraciadamente en Costa Rica todo eso es así, hacen las cosas y después las vuelven a quitar. Sí, imagínese como casi todo lo de este país, es una injusticia en todas las personas que lo usan. Aquí había mucho tema de indigencia, que hacían sus necesidades arriba, por ese lado usted considera que está bien que lo quiten. Bueno, pues no, pues que deberían tomar otras medidas, como tener un guarda. Está muy mal hecho. Antes de quitar cualquier cosa deberían ya tener una solución, no hacer las cosas sin tener soluciones. En el municipio no descartan donar la estructura a otro cantón que la necesite.